...del primer tiempo, el derechazo, y de esta manera el equipo del Bambino Beira estaba ganando por 1 a 0. Un arquero que va al otro paro. Erros, la infracción, la comencia salía en la segunda amarilla, por eso lo echa a base y a partir de este momento, el trance queda con 10 jugadores. Llegará el segundo, 19 minutos del segundo tiempo. Llegará el segundo, y de esta manera ya el equipo de la Nuz se ponía 2 a 0 arriba, frente a uno de los que era uno de los puntitos del campeonato, estoy hablando de central. A 10 días se va a cometer la infracción, a Timović aplica la ley del último recurso en Bo. Un mes, la pelota que se le día en la barrera, y así la Nuz le estaba ganando a central por 3 a 0. Llegará González y convierte su tercer gol en el campeonato. Iba a 25 minutos del segundo tiempo el partido, ahora estaba 1 a 3. 3 minutos más tarde, Cristian Álvarez, que buena jugada, el trance, el cine, era el último gol del encuentro para el triunfo. Llegará González, frente a central por 4.